Papaguetis, tema nuevo. A ver. No pido mucho, tan solo quiero mirar el cielo en una noche llena de estrellas y hacer calor. La noche llena de estrellas y hacer calor. Con colillas y una foto de la villa, que no quiero ni mirar. Caminar y tirar piedras al lago, meterme de bomba aunque esté helado. Y que no seque el sol, cocinar espaguetis si está nublado. Quiero quedarme como flash en un ratón, cantar en un fogón. No pido mucho, tan solo quiero mirar el cielo. En una noche llena de estrellas y hacer calor.